La pelota es para Pablo, se va a hacer con ella Arce, que ya tiene una tarjeta, Pablo Jonander. Pablo parece haberse hecho daño, Antonio. Está atendido dentro del área, tiró la pelota afuera a Leiva. Se ha golpeado ahí. Contrasado y cuando hay un desplazamiento largo. Cuidado con esa pelota, ha fallado Oliva, el intento. ...de las imprecisiones palpables que está teniendo el decano del fútbol español en la tarde de hoy. Y que el partido no es de nadie, y eso lo ve la gente en la grada y se pone nerviosa, porque se da cuenta que puede ocurrir cualquier... Y Corca García, allá va Quino. Ahora con el segundo palo, el intento de remate de Bonipo, Rodolfo. Tocar según Rodríguez Martel, fue el jugador del recre, sacará de portería el conjunto visitante cuando venga ahí, repetido el lanzamiento de Dukicevic. Y el despeje en el suelo de Vicente. La situación de ellos tiene que medir muchísimo la ayuda. Mira, aquí estamos viendo otra vez el posible penal. El sándwich, el que hablaba... El despeje en pifia, el cual portería, porque además Oliva estaba muy adelantado. Hemos visto errores continuos. Se relaja Curro Torres, pierde el balón, mal despeje, ocasión de Leibar. La pelota es para Pablo dentro del área. Pablo, el balón a las manos de Yonanden, en lo más peligroso que ha hecho hasta el momento el recreativo. De Huelva, cuando hemos entrado ya los últimos cinco minutos y vemos repetido el lanzamiento de Paz. Mirado con Irazoki, que entra en la frontal. El lanzamiento fuera, muy cruzado ante la salida de Oliva. Me conoce con un par de minutos. Irazoki metió esa pelota en el área, despejó de... El paso atrás al punto de penalti, Pablo. Atención a Bukicevic. La parada de Yonander, en lo mejor del recreativo en todo el partido. Olano sacará por tanto el recreativo mientras hemos repetido lo mejor del recreo. Peor despeje de Kino, balón al punto de penalti... Oliva. Mal que no enganchó bien ahí el delantero de Leibar, porque la jugada era de evidente pelota. Imposible, no hay tiempo de reacción. Está prácticamente a siete u ocho metros de la portería. Está haciendo la gran pista. Mirado con Irazoki, que lanzamiento de Irazoki. ¿Con qué intención? Ha visto bien el desmarque de Moreno, se anticipó la defensa vasca. De cabeza Lennox. Porque estaban fuera de juego, no Rubén. Ahí está. Oleno. Al menos es lo que ha intentado Olano. Lanzamiento directo a puerta, Oliva. En cuanto puede. El tiro, cuando lo ven claro, no lo dudan en un momento. Es un balón que puede. Ahora, ahora, al final de este encuentro puede ser decisivo. O debe ser decisivo. Atención a puntas, el centro al punto de penalti. Bodipo, Bodipo. ¡Ay, qué pena! Hay tardes en las que no salen las cosas. Te levantes por el lado que te levantes. Ahí estaba el partido. Prácticamente a seis minutos del final hubiese sido la puntilla para... Cuidado con Rubén que juega con Irazoki. Vamos a ver quién llega antes. Irazoki. ¡Fuera! E intentar sortear la salida del Meto Oliva. Parece que ha sufrido una lesión. Ya salen las asistencias del Eibar. Rodolfo con Rubén. Allá va Iturrino. Balón a la frontal. Gorka García. Cuidado con esa pelota. Gol. El gol de la Sociedad Deportiva Eibar. Que ha llegado. Lo marcó Lennox. 0-1. La cosa se complica muchísimo. Minuto casi. 44 de la segunda parte. Marca el Eibar en el colombino. Está aplaudiendo el público, Antonio. Está aplaudiendo el público el gol del Eibar. Hemos visto ahí un plano general de la grada. Y evidentemente seguidores del Eibar yo creo que no hay, ¿no? Posiblemente de forma irónica. Hombre, amén de esos aplausos de un sector del colombino. Lo que sí hay es incluso algunos pañuelos, almohadillas al viento. Y una enorme pitada para el fútbol desplegado hoy por el recreo. Cuidado porque el Eibar puede aprovechar la situación. Juega Rubén con Iturrino. Visitante cuando... Ahí se muestran los cuatro minutos. En este momento, aunque ustedes lo que están viendo es el gol. Qué suerte ha tenido a Ireni. Se le ha quedado la pelota muerta. Se le echa encima un contrario. Quino... ¡Fuera! La volea de Quino en la frontal del área. Se marchó muy cerca.